Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso les quería mostrar mi colección de cuchillos Cold Steel. No son todos, me parece que hay alguno que está dando vuelta en alguna mochila, en algún kit por ahí, pero casi todos son. Es quizás la marca de cuchillos que más tengo, aunque hace bastante tiempo que no compré, uno tenía en mente algún modelo que estaba viendo ahora, pero es una buena marca, tenés distintas alternativas, algunos un poco más costosos que otros, pero es una marca que compro hace bastante tiempo, hace casi 20 años más o menos, desde los primeros modelos que había sacado. Cold Steel fue quizás la primera empresa que empezó a hacer cuchillos tácticos de manera bastante agresiva con el tema del marketing y la publicidad, demostrando que ellos hacían los cuchillos más filosos del mundo. Quizás no era tan así, pero definitivamente intentaban mejorar la calidad del producto que había en ese entonces. Había muchos cuchillos en esa época que no estaban tan comprobados, la calidad de los aceros no era tan buena, los mecanismos, y era una cuestión más de hacer un modelo, ponerlo en el mercado y ver qué pasa, y no tanto hacer el tema de las pruebas de destrucción, ver cuánto aguanta hasta que se parte un cuchillo. Yo creo que ninguna otra empresa hasta ese momento estaba mostrando en vivo cómo rompían o ejercían fuerza sobre sus productos hasta el punto de falla, ver dónde efectivamente se parte algo, dónde falla el mecanismo, dónde se rompe una hoja. Y bueno, Cold Steel fue la primera empresa que empezó a hacer eso, y le dio muy buen resultado, porque fue un boom desde el momento que arrancó, quizás un poco más al principio. El que empezó con la empresa, el dueño de la empresa, Lynn Thompson, si mal no recuerdo, creo que fue policial en algún momento, pero muy pro armas, segunda enmienda, cuchillos, armas de fuego, siempre fue una persona que estaba muy metida en este tema. Y esta cosa de marketing bastante agresivo. Habiendo dicho todo eso, el primer cuchillo Cold Steel que compré es este que tengo acá, y es uno de los primeros que había sacado la empresa. Es un clásico cuchillo para ese entonces, con el sistema que se abre de una sola mano. Igual fíjate cómo se abre con una sola mano, pero tiene el botón de un solo lado, y para ponerlo del otro tenés que sacarle el tornillo y pasarlo al otro lado. Y el clip que viene es de plástico incorporado en el cuchillo. Es muy sencillo, no tiene nada sofisticado, ni siquiera tiene arandelas como para minimizar un poco la fricción, y esto es plástico y nada más, no tiene ningún tipo de refuerzo por adentro. Pero bueno, este fue el primer cuchillo así en serio que compré de la marca Cold Steel, y la verdad es que era un lujo en comparación de muchas otras cosas que estaban dando vuelta. El acero que usaba Cold Steel en esta época, no me acuerdo exactamente cuál era, creo que era ATS-34, era como un 440C, pongámosle, un muy buen acero inoxidable. Y si vos te fijás, acá esta es la primer serie de Voyager que hizo Cold Steel, a ver si consigo que haga foco. Estos están hechos en Japón. Cold Steel después, una cosa que a veces le critica a la gente, es como que fue bajando un poco la calidad. Estos estaban hechos en Japón. Otra, creo que al poco tiempo terminé comprando este otro de Cold Steel también, también de la misma serie de Voyager, pero con la punta en tanto. Cold Steel fue la primera empresa que popularizó el tanto tipo americano, como lo llamaban ellos, que es algo más bien de Estados Unidos, no tanto de sable japonés, pero es muy efectivo. Este cuchillo lo tengo hace muchos años, lo usé mucho, este cuchillo lo usé bastante. Este no tanto, enseguida al poco tiempo me di cuenta que como que quedaba un poco chico y me fui por algo un poco más grande. Y este cuchillo es bastante fácil de afilar, de hecho tiene un filo impresionante en este momento, después de haberlo usado un montón. Y no es difícil, porque vos tenés una línea recta prácticamente acá, otra línea recta del otro lado, entonces afilando estos dos biseles que tenés, ya estás. La punta es casi indestructible, muy muy fuerte. Y es un cuchillo bastante liviano, con muy buen filo, y es el día de hoy que tiene nada, cero de juego. Luego, esta ya era una versión más, un poco, bueno esto ya fue discontinuado, igual que muchos otros, pero esta es la versión El Hombre, que tiene esta forma de hoja con una contracurva en forma de ese, que Cold Steel en su momento había sacado un cuchillo de hoja fija, llamaba Desperado. Desperado, como desesperado, una cosa media onda mexicana, pero con ese filo, una onda tipo navaja española, pero un poco más exagerada la curvatura. Están muy bien, este es un tipo de hoja que es el día de hoy que se sigue usando, de hecho ahí tengo otros cuchillos más nuevos de Cold Steel que siguen estando en esta línea, y este viene con el filo aserrado de Cold Steel, que es como una sierra un poco más grande, tres o cuatro más, creo que son cinco puntas más chiquitas, como una hoja de, como una punta de alfiler, y otra curva más. Estos cortan muy bien, y la verdad es que este ya lo había pensado más que nada como un cuchillo de defensa, ¿sí? Es un cuchillo que lo llevé durante mucho tiempo también en Argentina, muchísimos años. Acá ya empieza a aparecer esto del jimping, que después se hizo más popular, pero Cold Steel fue, creo que yo sepa, el primero que había sacado este tipo de cosa. En navajas tácticas de bolsillo, ¿no? Si vos te vas por muescas en la parte de atrás del lomo de la hoja, hay cuchillos criollos que hace 100 años que se vienen haciendo algún tipo de marca o algo para cortar cable, algo siempre había. Pero Cold Steel fue el que quizás lo popularizó en estas navajas más tácticas. Fíjate acá donde ya empiezan con el clip de metal de bolsillo en vez de el clip plástico incorporado. A mí no me molestaba el clip, este plástico incorporado está dentro de todo bien, pero bueno, este es un cuchillo que es muy ligero y tiene esta forma que para mí va bastante bien para lo que sería un cuchillo como de defensa. Después, para otro tipo de aplicaciones, al tener esta hoja como en una sierra, no sé si es tan práctico de andar afilando continuamente, pero bueno, es algo que hicieron. Después ya pasamos a lo que es la última generación que sigue fabricando Cold Steel, el Voyager de última generación, que sería este. Ahora, estos ya no los hacen más en Japón, estaban hechos ya en Taiwán, la calidad del acero era un AUS 8 creo, no más, esto de aceros inoxidables de más calidad, como que bajaron un poco la calidad que hasta cierto punto no tiene mucho sentido para el uso que le vas a estar dando. Es verdad, estos aceros eran mejores, los aceros que usaban cuando Cold Steel hacía los cuchillos en Japón, pero abarataron un poco el tema del acero, pero mejoraron mucho otro tipo de cosas y para mí, en definitiva, estos son cuchillos mejores. Ya el mango es mucho más cómodo, ya es más amoldado, el clip metálico se lo puede poner de los dos lados, de hecho viene con dos clips porque la forma es distinta y el tipo de construcción también es distinto. Ya en vez de estar con unos pernos fijos que no son removibles, viene con estos con llaves que se pueden ir ajustando. Y además ya deja de ser solamente una empuñadura de plástico simplemente, que tampoco tenía nada de malo, eso lo hacía bastante más liviano, estaba bien, pero estos ya vienen con un refuerzo de metal por adentro. Y tienen unas arandelas, creo que no sé si es de bronce, alguna cosa así como para minimizar la fricción y que abra el cuchillo un poco más fácil. Más fácil. Estos ya tenían estas trabitas para abrir el cuchillo que iban de los dos lados, este también y este, bueno, continúa con eso un poco más marcado. Y lo que se incorpora, bueno, punta en tanto que también viene usando Cold Steel y el filo 50 y 50, liso y aserrado. Bueno, en este modelo ya empiezan a incorporar algo que es registrado de Cold Steel, que es la traba Triad Lock de Demco. Que es la Triad Lock, es simplemente este perno que le pone Cold Steel ahí. Esto está patentado, solamente lo puede hacer Cold Steel. Es muy ingenioso, probablemente en algún momento de la historia alguien más lo haya hecho, pero la verdad es que en los últimos tiempos eso no se usaba y fue Cold Steel que se le ocurrió y lo patentó. Por ejemplo, este es un típico cuchillo con la traba de atrás, ¿sí? Tiene un muellecito que ejerce un poco de presión. Cuando pasa este punto, baja, traba. Hace pivot en ese punto, pivotea ahí, vos presionas, levantas y lo destrabas. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que consiguen con ese perno de ahí? Que cuando vos abrís el cuchillo, queda presionado sobre, contra este perno que está atravesando. Acordate que acá tiene toda una lámina metálica de un lado y del otro. Y lo que hace es, la traba, en vez de sostener directamente la hoja, ¿sí? Como es en este caso, que la traba, a ver si se entiende. La traba sostiene, engancha directamente sobre la hoja. En este caso, la traba lo que hace es atrapar parte de la hoja. A veces es un poquito más duro, pero sí, es nada, mínimo. Pero traba directamente la hoja entre este perno. Entonces tiene, consigue tener tres puntos de anclaje. Por eso el Triad Lock, como tres puntos de anclaje. Parece una pavada, pero esto le da muchísima más fuerza a todo el sistema. Es, hasta donde yo sé, es el sistema de traba de cuchillo plegable más fuerte que hay. De verdad que se consigue aumentar bastante la rigidez del sistema. Ya eran bastante fuertes los cuchillos Cobb Steel de por sí. Esto lo hace particularmente más fuerte. Y de ahí es donde siguieron, bueno, con otro tipo de cuchillos. Esto es muy parecido al anterior, pero con una hoja tipo clip point, más tradicional. Que hay gente que le gusta más. Yo como lo veo, es como esta es una hoja más utilitaria. En especial con la hoja, con la parte que está cerrada. Si tenés que cortar alguna, algún plástico, incluso algún pedazo de madera. Esto es una hoja un poco más, más típica. Quizás te da, te va mejor para un cuchillo de defensa. Pero la verdad es que este es más grueso también. O sea, también tiene su ventaja. Pero bueno, tenés esas dos opciones de los cuchillos Cobb Steel. Están muy bien hechos, la verdad. A mí es una marca que me gusta bastante. No es lo mejor que hay, ni lo más premium que hay. Pero son muy buenos cuchillos. El precio también va a correr a eso. Creo que después de este había comprado, ahora que lo estoy viendo, este. Que es la continuación de lo que sería el hombre. Pero lo que ya cuando estaban haciendo la serie esta Voyager, era vaquero y vaquero grande. Este sería obviamente el vaquero grande. Es una hoja casi como de 6 pulgadas. No sé ni cuánto es eso. A ver, tengo acá un... Lo mido concretamente. Para no andar diciendo cosas que no son. Pero es una hoja bastante grande. Es un cuchillo plegable con 15 centímetros de hoja. O sea, es... Bueno, esto es lo que sería la navaja tradicional española que se usaba en su época como arma, como para pelear. Era una navaja muy grande. Si vos mirás alguno de los libros o de grabados, porque esto es de hace muchos años. Estamos hablando de cientos de años que estaban las navajas estas españolas grandes. Eran así de grandes o más inclusive. Eran unas cosas enormes. Y bueno, la idea es eso. Llevar algo plegable que funciona casi como un cuchillo grande o una espada corta para defensa, para pelear. Pero bueno, esto, aunque no lo parezca, no es tan incómodo de llevar en el bolsillo. El clip es toda bastante grande. Pero no es tampoco tan incómodo. Yo te digo que se lleva. No es una cosa que es imposible. Y siguiendo con esa serie, lo hicieron también para el Voyager. Ya no lo llamaban vaquero, pero es con este tipo de grip más nuevo. Y bueno, todo el sistema este que estaba hablando antes. En la serie Voyager con la hoja en clip point. Aunque no se llame la hoja en clip point. La hoja está recurvada. Esto lo que tiene la ventaja es cuando vos estás cortando, engancha el material dentro de la curvatura. Entonces como que fuerza lo que estés cortando contra el filo. Y al mismo tiempo tiene una punta muy fina que también penetra muy bien. Es quizás una de las mejores combinaciones de hoja para defensa. Después otros cuchillos, para no hablar solamente de eso. Otros cuchillos que fui consiguiendo con los años. Me gustan mucho los machetes de Cobb Steel. Que tengo uno más igual en alguna mochila y otro más de los machetes de Cobb Steel de Kukri. Quizás esto es uno de los que más me gusta. El machete Bowie de Cobb Steel es un cuchillo bastante económico. Muy buen cuchillo por el precio que tiene. Esto lo recomiendo completamente. Esto es desde ya también la serie de Voyager. Son muy buenos cuchillos. Pero con la última generación que hicieron, ahora están usando un acero un poquito mejor. Y ya se van en ciento y pico de dólares. Por lo general suelen estar. Te podés fijar en el mercado. Quizás encontrás alguno usado dando vuelta. O algo en buen precio de Cobb Steel. En general tienen todos muy buenos cuchillos. Otros cuchillos que creo que ya no están más, están discontinuados. Cobb Steel en una época hacía de todo. Cualquier cosa loca que se le ocurría lo ponía en el mercado. Estos son... ¿Qué se llama? Es un modelo Couloden. Hecho en... A ver... Hecho en Estados Unidos. ¿Sí? Cobb Steel Carbono 5. Hecho en Estados Unidos. Esto es como un cuchillo escocés que llevas medio oculto. Va con esta fundita de... Con esta fundita de cuero y... Y nylon para llevar del lado interior. Esto lo llevabas de adentro escondido. No está mal. Te digo que está bastante... Y es la calidad de construcción. Cuando Cobb Steel hacía estos cuchillos en Estados Unidos. Creo que algunos deben seguir haciendo. Pero era una calidad impresionante. La verdad que era muy buena calidad los cuchillos que hacían. Otro cuchillo muy bueno de ellos es este. Y este la verdad es que lo llevé también bastante. Para ciertas ocasiones que hizo falta. El modelo Cobb. Sigue estando... Lo siguen produciendo. El Cobb de Cobb Steel. Se ve que les fue muy bien y lo siguen produciendo hoy en día. Este era de la vieja edición que hacían. Hechos en Japón. Como dice ahí. Made in Japan. Hecho en Japón. Cobun. Cobun. Creo que es una palabra japonesa para soldado me parece. Y bueno. Tenés esto de vuelta. Es muy cómodo el mango. La hoja llega casi... Me parece hasta el final. Es un cuchillo liviano. Pero muy sólido. Punta en tanto. Lo cual lo hace bastante fuerte. Y la hoja aserrada. Muy buen cuchillo. Otro clásico de Cobb Steel. Quizás uno de los más famosos que tiene de cuchillo de supervivencia. Es el SRK. Que es este. El Survival Rescue Knife. Es un cuchillo que está muy imitado. Hay mucha gente que directamente se copió este cuchillo. No es nada... O sea, no tiene nada de muy original. Es como si fuera un... A ver. Como un Bowie. Un clip point cortito. Y cuando yo corto... Estamos hablando de... De vuelta. Es las famosas... Los famosos 15 centímetros. Que en general necesitas para un cuchillo más o menos de dimensiones que sea práctico. El SRK es un cuchillo que sacó Cobb Steel hace muchos años. Esta es la primera edición que sacó Cobb Steel. Que es de carbono... Carbon 5. Hecho en Estados Unidos. Ahora no se hace más en Estados Unidos. Y no se usa más este mismo acero. Pero sigue siendo básicamente lo mismo. Están muy bien logrados igual. Por más que se hagan en Taiwana. O donde se hagan que lo están haciendo. Que esté hecho en Estados Unidos. Y además el filo que tiene esta cosa no te puedo explicar. Pero... Muy buen cuchillo. Gustó mucho a la gente interesada en supervivencia. Les gusta bastante el SRK. Y de hecho hace no tanto tiempo que terminó siendo adoptado por los Navy SEAL este cuchillo. Creo que usan la versión de acero inoxidable. Que son económicos. No son tampoco tan caros. Obviamente depende de donde vos estés. Lo que termina saliendo cuando llega a tu país. Eso va cambiando. En Argentina puede ser que estén bastante más caros. Pero en teoría son cuchillos que en Amazon... Y dejo algún link abajo. Si me acuerdo de ponerlo. Porque después se me olvida. Pero dejo algún link ahí. Creo que tiene que estar como en 50 dólares. Una cosa así. No tiene que estar mucho más caro que eso. Pero sí. Buds. Que es como la escuela de los Navy SEAL. Durante mucho tiempo usaban uno de Ontario. Que no era muy buen cuchillo. Estaba el rumor de que los chicos que lo estaban usando cuando estaban haciendo la instrucción. Después los terminan tirando a la basura y se compraban otra cosa. Y está el mito de que en los tachos de basura encontraba muchos de los Ontario estos. Creo que era el MK3. No me acuerdo. Pero no era un gran cuchillo. Tiene sus cosas. Este es un cuchillo bastante superior. Como vieron que un montón de soldados lo terminan comprando por su cuenta. Al final a algunos se les prendió la lamparita. Y dijo, bueno, compremos para todos el SRK. Y bueno, es lo que terminan usando en Buds. Hasta donde yo sé, hasta el día de hoy en Buds siguen usando el Cold Steel SRK. Otro modelo que tengo acá. Quizás no fue tan exitoso. Este es el Peacemaker. Es como una daga de Cold Steel también. Hecha en Estados Unidos. Carbono 5. Y una cosa que me gusta de este modelo. Es que después lo dejaron de hacer. Es que tiene como un acabado de fibra de vidrio. Como de partículas de vidrio. Una cosa, un acabado que usó Cold Steel en un momento. Evidentemente no le cerró económicamente la cuestión esta. Y lo dejaron de hacer. Pero está muy bueno. A diferencia de esta pintura de epoxy. Que es hasta el día de hoy que siguen usando. Este acabado que tiene. No tiene casi fricción. Está muy bien. Es prolijo. Y es fácil de limpiar. Que es algo que critico bastante de los cuchillos tácticos. Que se ven últimamente con toda esta cosa de epoxy. Que parece la cáscara de un huevo. O peor. Y toda la suciedad se pega. Y es bastante más difícil de mantener limpio. Estos estaban muy bien logrados. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el video. Hablar un poco. Me preguntaban Fernando. Mostrar algunas cosas que tenés. Y bueno. Estos son los cuchillos que tengo en Cold Steel. Voy a subir alguna fotito para el Instagram. Que es ferfal308. Para el que me quiere seguir ahí. Y el que quiera aprender más de supervivencia y preparacionismo. Está en mis libros disponibles. Manual de supervivencia. En el link de abajo. Lo pueden comprar en Amazon. O para los que están en Argentina. En tiendamia.com Nos vemos en la próxima. Tengan un muy buen día.